Música Aquí estoy mostrando un billete de 1941 Desde hace muchos años el ciudadano Hugo Raúl de Esmaltés de la ciudad de Masaya ha venido cultivando con delicada paciencia la afición por coleccionar objetos antiguos que de alguna u otra manera han marcado la historia de Nicaragua Periódicos antiguos, monedas, billetes, fotos, juguetes y objetos que se utilizaban en los hogares Entre sus mayores pertenencias conserva periódicos que datan desde 1912 así como monedas y billetes de la época colonial Según este coleccionista uno de los mayores anhelos que tiene es dar a conocer a la población nicaragüense parte de los objetos que ahoga tesora Mi objetivo principal es formar un museo donde la juventud de hoy y la que viene se actualice en lo que está viendo en lo que sucedió en época pasada Para poder conservar su colección hizo un llamado a la empresa privada para que lo apoyen y de esta manera mantener viva la historia Les rogaría que estos periódicos que tengo aquí donde están su bolsa están en bolsa y yo necesito empastar ciertos periódicos y enmarcar algunos y la empresa privada apoyo su buen corazón para que esta historia no se pierda Para apoyar a la conservación de esta colección pueden contactar a Hugo Raudes al teléfono 76887599 Este fue un reporte desde la ciudad de Masaya Toda la Vilcar Gallegos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!